La mayoría de los jóvenes empiezan su amor por el fútbol motivados por sí mismos o por su familia. Es el caso de Benjamín Asensio, quien se encuentra en el equipo sub-15 del fútbol joven de la Universidad de Concepción y quien comentó acerca de cómo fue creciendo su pasión por este deporte. Bueno, yo empecé de chico, jugando en el barrio, siempre motivado por mi familia, obviamente. Mi abuela desde chica, yo partí del arco así, y después me fui acercando más a jugar de delantero y ahí llegué a mi posición. Es que en ese tiempo estaba la sub-20, cuando jugaba 12 al y al arco, ya me gustaba hacer arquero, pero después cuando empecé a jugar en el barrio y me acomodé más jugando arriba. Al llegar al equipo del campanil, Benjamín asumió que no fue fácil entrar, pues en el proceso de pruebas son muchos los jóvenes que llegan con el mismo sueño que él, pero para su fortuna, sus capacidades con el balón hicieron que se convirtiera en el centro delantero del club en su categoría. Todo proceso es difícil porque había harto niño, que hoy todos luchan por un sueño obviamente, pero gracias a Dios se dio y pude quedar. Mi ídolo es Lewandowski, porque me gustan los goles que hace, su técnica. Y en este largo camino, lo más complicado de seguir son los entrenamientos, pues Benjamín entrena casi todos los días, además de los sábados, donde generalmente tienen partidos. Además, comentó sobre el gran apoyo que siente tanto de los profesores como de sus compañeros. Nosotros entrenamos todos los días, de lunes a jueves, de los sábados, solo los partidos. Los entrenamientos son físicos y hay que funcionar bien para que los partidos podamos ganar, obviamente. Los profesores que tengo siempre están dando consejos, ayudando a mejorar, y los compañeros igual siempre están dando una palabra de apoyo si uno se equivoca y alentando siempre al equipo. Y como Benjamín debe entrenar casi diariamente, debe organizarse con sus estudios. Si bien reconoce que su ritmo de vida es agotador, tiene claro que no puede dejar de lado sus deberes. Por último, deja un claro mensaje para quienes quieran cumplir sus sueños y hagan como él, esforzarse y seguir adelante para cumplir sus máximos objetivos. Termino de estudiar a las 5 o a las 3. Paso a mi casa a almorzar y no me vengo a entrenar. No, no me cuento, pero descansar, porque después de entrenar tengo que llegar a estudiar. Y entonces igual es cansador. Yo creo que siempre hay que luchar por sus sueños, obviamente. Si ellos lo desean, tienen que hacerlo y luchar, ¿no?